Música 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 Hey que onda gente yo soy Gerardo Y ahorita venimos con un invitado especial Ya lo vieron en el video anterior Que es el Black Dragon Ahí viene atrás de nosotros Ahí el camarógrafo que lo enfoque Música 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 Ahorita vamos a ir al famoso túnel Vamos a hacer Bustan Chevrolet Cruz Versus una sandía y un agua Vamos a intentar reventarlas Y pues a ver si las podemos ganar Ay Ay Que se escuchan los balazos Música 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 Pues ya llegamos con Julio El Black Dragon Como sales en Instagram排 y aquí está su carrito sus rines nos vamos a ir ahorita para el famoso túnel suscríbete al canal 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 suscríbete al canal